hola qué tal a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo baby plum at title screen que es lo que hace este mod básicamente agrega a baby plum a la pantalla de inicio del juego o sea donde está el título con isaac llorando les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es abrir esta página como siempre le damos descargar con este botón y guardamos vamos a abrir la carpeta de descarga maximizamos y vamos a descomprimir si tienes winrar te recomiendo marcar la opción extraer aquí de otra manera vas a tener esta carpeta y dentro otra carpeta con el mismo nombre y estos archivos hay que sacar esa carpeta porque si no los mods no te van a correr ahora vamos a pegarlo en nuestro directorio de instalación de mods geog galaxy porque yo tengo la versión de juegos de binding of isaac robert mods bien ya lo tenemos instalado ahora simplemente vamos a abrir el juego les recuerdo que los mods están los días lunes miércoles viernes y el día domingo estoy haciendo caso a todas sus peticiones aunque he estado un poquito disperso pero les les juro que ya recupero el paso estoy subiendo casi todos los mods que me dicen el mod de samael está en comunidad y bueno hasta ahí los anuncios como ven ya está instalado ya lo vieron ahí está baby bloom ahí está viendo a isaac que está llorando le está muy feliz yo creo que la debe en la de causar gracia que a isaac esté llorando pero bueno hasta ahí lo dejamos eso ha sido todo espero les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle manita arriba y nos vamos para que viene chao